Están que trinan. Son los hosteleros del entorno de la Plaza de la Cebada, uno de los epicentros de las celebraciones en honor de la Virgen de la Paloma, la patrona popular de la capital, junto a las vistillas. El motivo es que en la comisión de festejos, en la que participaron todos los partidos y entidades del tejido asociativo del barrio, así como en los plenos del distrito centro, presididos por el concejal Jorge García Castaño, este dijo que no se iban a instalar barras en la Plaza de la Cebada para vender alcohol. Así lo aseguraron a veces responsables de los establecimientos presentes en los actos, así como el PP. Por contra, el Ayuntamiento de Madrid que dirige Manuela Carmena sostiene que todo está en regla. García Castaño ha venido asegurando que en ese espacio municipal, cedido a la asociación El Campo de la Cebada a través de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, FRAM, se iban a celebrar eventos culturales como corresponde a su idiosincrasia. Sin embargo, desde el jueves, el recinto vallado que ocupa lo que fue el polideportivo de la latina tiene, por primera vez, barras patrocinadas por una marca de cerveza y terrazas. A nosotros nos permiten solo barras, además, sirven alimentos, nos hacen la competencia desleal porque los precios son más baratos y, encima, en desigualdad de condiciones, ya que dudamos muy mucho que cumplan los requisitos, aseveraron, indignados, varios afectados de media docena de bares, entre ellos Luis, Francisco y Alejandro. Aludían a que no tienen suficientes aseos portátiles, carecen de extintores y deberían tener seguro de responsabilidad civil y licencia de actividad. Agregaron, el agua la obtienen de las bocas de riego y la luz a saber. Se lo permiten todo por ser una asociación podemita cultural que, para colmo, no es del barrio, mientras nosotros nos gastamos un dineral y nos vemos obligados a impedir que ensucien nuestros baños porque ahí, en ese espacio, se pueden reunir hasta mil personas. Además, según ha podido saber ABC, la asociación ni siquiera está considerada de utilidad pública, ya que para ello tiene que llevar constituida dos años, se inscribió el 26 de febrero de 2015 y su sede está en Martín de los Heros, Moncloa-Arabaca. El 8 de marzo pasado solicitó permiso para participar en las fiestas de la paloma como recinto cereal. Recibió el visto bueno del ayuntamiento, sin embargo, eso no incluye el permiso para expender bebidas y alimentos. El 31 de marzo García Castaño dijo que en la cebada solo se iban a desarrollar actividades culturales. En la sesión plenaria del 16 de junio, cuando a preguntas del PP respondió sobre los criterios que su gobierno iba a seguir para adjudicar las casetas, no hizo ninguna referencia al campo de la cebada ni tampoco en la ampliación de los recintos. Por ello, el 5 de agosto el portavoz adjunto del PP, Íñigo Enriquez de Luna, envió un escrito a la Unidad Integral de Distrito de la Policía para averiguar si esta y otra entidad disponían de los permisos exigidos y si regentaban los puestos las organizaciones autorizadas por la Junta Municipal. No han obtenido respuesta. Ayer, el concejal popular de Medio Ambiente, Fernando Martínez Vidal, incidió en que el ayuntamiento no ha jugado limpio con los comerciantes punto y comaba de transparente y participativo y acaba haciendo lo contrario de lo que dice. Ayuntamiento, todo está en regla. Interrogada al respecto, el ayuntamiento no aludió a la venta de alcohol ni de comida. Dijo que dicha asociación ha sido integrada en el perímetro del recinto ferial tras un acuerdo del Pleno y por ello, la policía actúa de forma continua, comprobando permisos, niveles de ruido y condiciones de salubridad. Un equipo de 14 personas coordinan las actividades. La portavoz municipal añadió que, al no estar en la vía pública, a ese lugar no se aplica la misma normativa. Destacó que la labor de recuperación de la Asociación del Espacio Degradado para Uso Vecinal ha merecido varios premios internacionales, entre ellos, el Golden Nica del prestigioso Festival Arts Electrónica por su nivel de calidad punto en cambio, los hosteleros insisten en que el consistorio miente, ya que nunca se habló de instalar barras ahí, y que el recinto es un peligro al tener solo una entrada, no hay salida de emergencia ni medidas de seguridad y, últimamente, hay ratas. Para Francisco, uno de los agraviados, estas barras son un cáncer para nosotros, una cosa es que hagan actividades culturales, partidos de baloncesto y demás, y otra un botellón gigantesco a nuestra costa estos días y todos los sábados, puede ocurrir una desgracia. Alejandro incidió en que les deben pedir lo que a todos los feriantes si funcionan como tales. En cuanto a los agravios, alegó que a cada barra les exigen un retrete químico que cuesta 100 euros, sin embargo, ellos tenían solo dos el jueves. Otros afectados aludían a que los bares han tenido que unificar la música, lo que implica pagar 500 euros por barba por un altavoz más 150 euros por un DJ para que suene de 20 a 2 horas. Ellos ponen lo que quieren cuando quieren. Junto a la entrada, el campo de la cebada exhibe su programación, que incluye actos para niños.